www.achiras.net.es, el portal de Girón. La emoción del deporte interinstitucional empezó a vivirse en la cuarta edición que arrancó luego de las 19 horas 40 del martes 17 de octubre. Decenas de deportistas luciendo coloridos uniformes y encabezados por sus madrinas ocuparon el piso de madera del Coliseo Gironense. Como gas municipal nos sentimos muy complacidos y siempre estaremos empeñados en masificar el deporte. Esa es la intención de la Comisión de Deportes, pues vamos siempre a potenciar esta actividad recreativa. El alcalde hizo referencia a los beneficios del deporte y la necesidad de contar con escenarios de buenas condiciones e inauguró las jornadas. Nos alegramos inmensamente de aportar, de apoyar desde la institución municipal para motivar la salud, motivar la alegría, motivar estos lazos de confraternidad en este espacio bonito, bello que tiene Girón, siendo uno de los cantones privilegiados con esta obra de infraestructura. Y pedimos a Dios también, a sí mismo, tenemos todo el afán como institución municipal de dotar de mayores espacios deportivos, sociales y culturales. Alguien decía por ahí, lo mejor está por venir. Ese es el afán. Felicidades, gracias por participar. Declaro inaugurado estas cuartas jornadas deportivas institucionales. Los deportistas juraron cumplir con su meta. Juran defender los colores y uniformes de vuestros equipos. Si así lo hacéis, que la patria os premie. Caso contrario, ella os demande. El jurado conformado por la reina de Girón, Pedro Quindi y Alfredo Toledo, nombraron señorita Deportes a Caterine Clavijo, de Vallejo, Áreas Construcciones. Señorita Simpatía Daniela Hurtado, representante de la Policía, y señorita con fraternidad Verónica Delgado, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. En tanto que el equipo mejor uniformado, fue escogido el de la Cooperativa de Transportes Girón. Sí, sí, bueno, bueno, por el compañerismo de nosotros, va la segunda vez que ganamos en el mejor uniforme. Y también estamos participando con las mujeres de la Cooperativa Girón. El equipo de transportistas, junto con bomberos y el GAT, son los equipos que han estado presentes en todas las cuatro ediciones del campeonato. Este año estamos más reforzados y pensamos llegar por lo menos a los segundos. Los juegos se cumplirán en dos escenarios, en el Coliseo y el Parque 25 de Junio. Los días que se van a jugar son martes, miércoles y viernes. Tenemos dos disciplinas, que son el fútbol sala, que se jugarán aquí en el Coliseo de Deportes, y el vole, o ecobole, que se jugará en el Parque 25 de Junio, pues, frente al Centro Comercial Girón. Damas y caballeros participan en las dos modalidades. Así es, así es, damas y caballeros participan en las dos modalidades. Gracias.